This is the remix El Guerrero Hay que darle a pija, tío de puta, pa' que aprendan a respetar, loco Este boy G Records, papá Y ya tú sabes La nueva escuela, loco La unión perfecta El Guerrero Y el guernaco Hay mucha falsedad en las calles, mucho hijo de puta presumiendo con detalles Habla mucha paz, con tal de que lo suene, casaqueando a la majada, pa' que se nos rebelen Yo te digo, hijo de puta, no te metas conmigo, que amigo soy Dios Y de eso soy testigo, me cumple con su abrigo, donde quiera que yo rando Y a todos los heroes, él me va quitando El Guerrero Yo 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 A veces estos falsos piensan que están en la cima Y hacen más ruido que una gallina Te ponen disciplina, dicen que eres latina Pero cuando cantan parecen unas gallinas Que cacaraquean, yo soy calloquino maje Pero de pelea, en la palacera de Sibar me crecí O creen que soy chiche loco, esto no es así Que es puro vacil, dicen por ahí Y cuando el guerrero la agarre, hasta ahí llegó su fe Y que piensan que es madre Mira gran cerote, no te metas conmigo Que eres un hipócrita y de eso soy testigo Frente a los demás, presumen de ser amigos Y luego das la vuelta y te clavan el cuchillo Sé muy bien lo que andabas queriendo Cuando un corazón estaba sufriendo Pensaste que no me daría cuenta Más la cagaste si ahora me rindes cuentas No sé muy bien que no lo harás porque eres un cagado Y sabes que culero, lo tengo comprobado No te metas, prende de mí Esa es una basura, maje Porque será, es en tu fin No te metas, prende de mí Porque será, hay mucha falsedad En la calle, escucho, hijo de puta Presumiendo con detalles Habla mucha paz, con tal de que no suene Me casateando a la majada Pa' que se nos revele Yo te digo, hijo de puta No te metas conmigo Porque a todos somos dos Y a mi de eso soy testigo Me cubre con su abrigo Donde quiera que yo hablo Y a todos los jefes Él me va quitando Delante lo hipocita Yo puedo caminar Porque él a mí me cura Y nada va a pasar La majada me respalda ¿Y por qué pensabas? Que con tu puta lengua esto hasta aquí llegará Es WG Records Oye, no tengas miedo Solamente es el guerrero Y el guanaco